Hola, muy buen día a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con nuestra activación física para nuestros adultos mayores. Hoy lo que vamos a hacer va a ser ejercicios de pie. Vamos a empezar con movimientos de pierna para mover nuestras articulaciones sentado y luego nos vamos a parar y les voy a ir explicando cómo lo vamos a hacer. Recuerden que yo solo les voy a poner el ejemplo de los ejercicios. Hago tres movimientos. Ustedes ponen en pausa el video y me hacen de 10 a 13 repeticiones. Comenzamos. Pierna derecha, sube flexionada. Uno, dos, tres. Queda arriba y abre. Uno, dos, tres. Izquierda, uno, dos, tres. Queda arriba y abre. Uno, dos, tres. Descansamos. Subimos piernas y hago punta. Uno, dos, tres. Puntas hacia adentro. Uno, dos, tres. Afuera. Uno, dos, tres. Descanso. Pierna derecha, sube y hace giro hacia afuera. Uno, dos, tres. Descansamos. Pierna derecha extiende. Uno, dos, tres. Izquierda. Uno, dos, tres. Descansamos. Pierna derecha extiende. Uno, dos, tres. Queda arriba. Aprieto cuadriceps. Uno, dos, tres. Descansamos. Subo piernas. Derecho hacia atrás. Uno, dos, tres. Descansamos. En piso, subo punta. Uno, dos, tres. Subo talón. Uno, dos, tres. Descanso. Hago punta y con el talón doy giro hacia adentro. Uno, dos, tres. Hacia afuera. Uno, dos, tres. Descansamos. Nos vamos poniendo de pie. Recuerden siempre hacer los ejercicios acompañados. Siempre que yo empamear con ustedes. Vamos a utilizar dos sillas. Comienzo en silla derecha. Voy a hacer puntas. Solo voy a hacer cinco repeticiones y voy a hacer movimiento. Paro punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con pierna lateral camino hacia mí. Otra silla. Llego a mi silla y hago cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Descanso. Me quedo en esta silla y con piernas derecha hago patada lateral. Uno, dos, tres. Recuerden hago de diez a trece movimientos y camino hacia la silla derecha en forma lateral. Con pierna izquierda subo. Uno, dos, tres. De diez. De diez a trece movimientos, por favor. Y descanso. Con pierna izquierda. Perdón, pierna derecha. Subo, flexionado hacia atrás. Rodilla. Uno, dos, tres. De diez. De diez a trece movimientos. Y camino hacia el frente con los pies pegados uno delante del otro. Si mi familiar, obviamente mi familiar me va apoyando, me va agarrando y yo voy haciendo los movimientos con los pies. Llego a la otra silla y hago flexión con izquierda. Uno, dos, tres. De diez a trece movimientos igual. Y descanso. Quedo en esta misma silla. Agarro cintura. Y hago izquierda a derecha. Uno, dos, tres. Y descanso. Camino hacia mi silla del lado derecho. Flexiono pie. Cago talón. Y luego punta. Hago solo el movimiento con pierna derecha. Flexiono. Talón. Y punta. Flexiono. Talón. Y punta. Llego a mi silla. Y hago giros con mi cintura. Uno. Dos. Tres. Camino. Ahora con pierna izquierda. Flexiono. Talón. Punta. Flexiono. Talón. Punta. Flexiono. Talón. Punta. Llego. Y hago un movimiento de cintura otra vez. Uno. Dos. Dos. Tres. Descanso. Si quieren descansar más tiempo, pueden descansar más tiempo y se pueden sentar un rato. Pueden tomar agua, tomen mucha agua, hace mucho calor. Pierna derecha, subo en lateral, y así giro hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Voy a caminar hacia mi silla derecha. Pueden hacer los mismos movimientos, pero ahora los hago con las dos piernas. Descanso derecha, cargo talón y punta, subo izquierda, talón y punta, derecha, cargo talón y punta, y llego a mi silla. Pien izquierda, sube y así giro hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Descanso. Voy hacia mi silla izquierda, flexiono talón y punta, flexiono talón y punta, flexiono talón y punta, descansamos. Como podrán ver, tenemos tres sillas. Voy a caminar hacia atrás, agarrado a mi familiar, doy pasos hacia atrás, a la silla de atrás. Llego, y hago tres patadas laterales. Uno. Dos. Tres. Con los dos. Uno. Dos. Tres. Camino hacia adelante. Normal. Llego y me paro de juntas. Uno. Dos. Tres. Voy a la izquierda. Llego, y hago flexiones hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Y descansamos. Descansamos más. Prolongo más el descanso. Me recupero, tomo agua. Continuamos. Subo pierna derecha. Bajo. Bajo. Uno. Dos. Tres. Izquierda. Tres. 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 Apoyado a mi familiar, subo pierna, y doy giro, regreso, y doy paso. Subo, doy giro, doy giro, bajo, y doy paso. Solo con derecha. Subo, doy giro, bajo, y doy paso. En la silla de la derecha, voy a abrir mi compás, espalda ahí derechita, y voy a bajar a la mitad de la silla, mis pompas van a ir de manera hacia atrás, mi cara hacia el frente, y mi espalda derechita. Tres. 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 Y repito el mismo movimiento, abro compás, y bajo hacia la mitad de mi silla, con la espalda derechita, mirada hacia el frente, nunca bajo mirada, y subo. Subo, bajo, y subo, bajo, y subo, bajo, y subo, descansamos, respiramos, tomen mucha agua, subo hombros, uno, dos, Tres, hombro hacia atrás, uno, dos, tres, adelante, uno, dos, tres, descanso. Mano derecha del pecho hacia afuera, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres, descanso. Mano enfrente, toco muñeca, codo, hombro, subo, muñeca, codo, hombro, subo, muñeca, codo, hombro, subo, cambio de brazo, muñeca, codo, hombro, subo, muñeca, codo, hombro, subo, y descanso. Manos en lateral, izquierda queda fija y derecha baja y sube, uno, dos, tres, izquierda, uno, dos, tres. Con ambas, movimiento completo hasta arriba de cabeza, uno, dos, tres, descanso. Manos abiertas y toco hombro, uno, dos, tres, bajo y hago martillo con los dos desde abajo, uno, dos, tres, descanso. Mano derecha flexionado, codo derecho flexionado, subo, llego arriba y hago un giro hacia atrás, termino el giro, bajo, subo, giro hacia atrás, termino el giro y bajo. Ahí van dos, subo, giro hacia atrás, termino el giro y bajo, son tres. Con izquierda hacemos el mismo movimiento, uno, dos, tres, descansamos. Vamos a terminar con movimientos de cabeza, sé que los movimientos de pie, los ejercicios de pie están muy cansados, así que dan mucha agua, respiren mucho y háganlo a su tiempo. Hacemos movimientos de cabeza, decimos que sí, uno, dos, tres. Digo que no, uno, dos, tres, oreja derecha, hombro derecho, uno, dos, tres, a la izquierda, uno, dos, tres, descansamos y acabamos. Por hoy fue todo, cuídense mucho, espero verlos pronto, espero ya pronto hacer ejercicio juntos, cuídense mucho.